Muy buenas tardes, espero que estéis genial Hoy traigo una partidita en la que pillo P90 AWM Meto unos tirados con AWM Y meto, antes de pillarle AWM Un tiro a 500 metros con la SKS ¡Qué mucha! ¡Qué mucha! Así que sin más, os voy a dejar con el vídeo Y lo que os digo siempre, dejar un like, compartir Y bueno, si no estáis Suscritos, ¿a qué esperáis? ¿A qué esperáis? Disfrutad el vídeo Y se me olvidaba completamente Voy a meter algunos cortes en este vídeo Para hacerlo más compacto, más Más facilillo Para la gente nueva, ¿vale? Comentarme, ¿qué os parece? Realmente no vais a perder nada Pero bueno, aún así, si queréis verlas completas Ya sabéis que todas estas partidas Ocurren en Facebook Arranco y diríate en Facebook todos los días Así que ahí podéis verlas completas Voy a ir unos días probando con esto Y bueno, espero que a nadie le moleste Mordísimo ¡Qué! 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 ¡Qué no sucede entre vosotros, que es malo no sucede copetero de mierda todos a por mi, tío todos a por mi momento que llega yo veo un par de tíos pegándose meto un par de balas todos muertos, easy kill que tengo yo nada y no sucede aquí nos ha cargado un par diría que de cerca escucha a mi izquierda me acuerdo de escuchar algo no te recomiendo, creo acabo de desvelar mi posición que la vaga, ¿eh? oh, mamá voy a tratar fuerte la ha cargado, no va a ir a por él me siento amigos que he aprendido de mis muertes ¿cómo estamos? por 500 metros no te recomiendo no te recomiendo no te recomiendo no te recomiendo que la vaga no te合 tunecaman no te recomiendo no te recomiendo quesito quien 12 piskas El problema es que no tengo bala. Yo la llevo calentita en la frente. Yo no la llevo yo calentita. Lo bueno es que si yo caigo, no me vas a matar. Uno al menos. Otro no se. La batalla un poquito, ¿sabes? Sin sentido. Bueno, es que la kill la lié mucho. ¡Vamos! 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 ¿Cómo? Bueno. No sé cómo ha visto. Pero bueno, vale. Te creo. Ok. Bien. ¡Explicármelo! ¿Al curvo a la tierra o qué? Vamos allá por loot. ¡Oh! Vaya cierre, ¿no? Vamos a tener que ir a palas. No puedo ir aquí. Me duele un sistema y desmonta. Fallen el puente. ¿Puedo ir a la tierra? ¡Vaya cierta! No puedo ir a la tierra. ¡Vaya,�á! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya,�á! ¡Vaya! 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 No puedo ir a la tierra. Bueno, para aquí tenemos luz Wow Aún no se le dice que no, gente Aún no se le dice que no Nunca ¿Qué vas? ¿Qué vas? Vale Pero ya es que vamos a tener eso Poca pala De todo Poquita pala de todo, gente Pero bueno Espero que alguien mate el tanque ese Lo tengo que hacer yo Tengo que darme antes Chaleco otra vez, tío Chaleco otra vez Ah, no, lo tiene reventado Nada, nada, nada A ver, ¿qué tenemos? Acabé uno de los dos en casa Bueno, qué pasa Tengo un chaleco, ¿no? Tengo un chaleco, ¿no? ¿Qué van es? ¡Oh! Ánimo. Voy a tirar una granada por aquí. No te creo, estás loquísima, estás loquísima, acabo de reventarte, la gente está muy loca. Ahora sí está curando. ¿Qué niveles esta partida? Me cago en la puta, eh. A mañana aquí. Me mete la peña. Me mete la peña. Tiene mi casco. Mi casco, mi chaleco. Mi casco, mi chaleco. Está cerrando ya, ¿no? Está cerrando ya, amigo. Mi casco, mi casco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, yo ahora me incalto aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! por dios vale gente vamos a tener que ser nosotros los del tanque creo vamos a tener que ser nosotros los del tanque no hay más remedio no creo que vaya a hacerlo nadie le dispara tío el mundo tiene 300 falas y nadie dispara yo es que tenía 80 y de P90 la P90 chupa que cosa mala debería en un coche tengo mucho humo ¿no? bueno humo suficiente tampoco pero ya le están disparando un poco recargo por ocho balas sí recargo por ocho balas ahora al fin cabrón tanto pa' esto tanto pa' esto pa' que te mata sí oh oh tengo un problema vamos a ver 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 mucha gente no tío puta rata tío ¿dónde estaba este hombre tío? ¿dónde estaba este hombre tío? vamos a verlo no voy a verlo no voy a verlo pero vamos mira aquí estaba en un desnivel caballado que putada que putada tío que putada tío era malísimo tío era malísimo pero claro que estaba una bala ojalá el tanque hubiera estado full tío full no al menos que pudiera subirme ojalá tío que putada tío que putada